¡Gracioso es el asno! Fernando de Rojas, La Celestina. Saludos de nuevo amigos. Carrasco esboza el plan general. Era su parecer que fuese al reino de Aragón y a la ciudad de Zaragoza, adonde de allí a pocos días se habían de hacer unas solenísimas justas por la fiesta de San Jorge, en las cuales podría ganar la fama sobre todos los caballeros aragoneses, que sería ganarla sobre todos los del mundo. Esta información es históricamente exacta. Las únicas personas más obsesionadas que Don Quijote con la caballería era la nobleza aragonesa. Cuando Carrasco dice que Don Quijote debe ser más cauteloso porque el mundo depende de él, Sancho está de acuerdo en términos muy sofisticados. Alude a Ecclesiastes capítulo 3, versículos 1 a 8. Sí, que tiempos hay de acometer y tiempos de retirar. Y luego cita un grito de guerra de la época de la reconquista. Sí, no ha de ser todo Santiago y Sierra España. Por último, incluso se alude a la frase de Aristóteles que la virtud se encuentra en medio de los extremos. Entre los extremos de cobarde y de temerario está en medio de la valentía. ¿Sabías que Santiago y Sierra España era un grito con significado táctico-militar preferido por las fuerzas cristianas en sus batallas contra los moros durante la reconquista de España? Como de costumbre, Sancho no quiere tener nada que ver con la violencia. Pensar que tengo de poner mano a la espada, aunque sea contra villanos malandrines de hacha y capellina, es pensar en lo excusado. La razón es que quiere preservarse a sí mismo por su gobierno. Pero incluso en este tema revela cierto escepticismo intelectual e incluso anticipa su propia trágica caída. También y quizá mejor me sabrá el pan desgobernado que siendo gobernador. ¿Y sé yo por ventura si en esos gobiernos me tiene aparejada el diablo alguna zancadilla donde tropiece y caiga y me haga muelas? Carrasco está impresionado. ¿Habéis hablado como un catedrático? Y en ese momento Sancho recupera su valor. Yo he tomado el pulso a mí mismo y me hallo con salud para regir reinos y gobernar insulas. Pero el comentario final de Carrasco es ominoso, insinuando que la fuerza del poder político va a corromper a Sancho. Los oficios mudan las costumbres y podría ser que viendo os gobernador no conoces a la madre que os parió. ¿Por qué Sancho Panza no desea entrar en conflictos violentos? A. Para sobrevivir y así gobernar. B. Para hacer aguas mayores. C. Para obtener la gracia divina. Respuesta correcta. A. Para sobrevivir y así gobernar. Sancho está ofendido. Insiste una vez más en su buena crianza. Tiene sangre cristiana pura y como tal nunca le faltará el respeto a nadie. Eso allá se ha de entender con los que nacieron en las malvas y no con los que tienen sobre alma cuatro dedos de enjundia de cristianos viejos como yo los tengo. No, sino llegaos a mi condición que sabrá usar de desagradecimiento con alguno. Debemos mantener la afirmación de Sancho en mente mientras leemos la segunda parte. El capítulo termina cuando Don Quixote le pide a Carrasco que componga un poema de despedida en su nombre a Dulcinea. Insiste en que el poema sea escrito como un acróstico, es decir, usando las primeras letras del nombre de Dulcinea del Toboso. De esta manera, Dulcinea sabrá que el poema es sincero y ha sido compuesto para sola ella. Atención, notemos cuán abiertamente engañoso Don Quixote es aquí. ¿Es este el mismo Don Quixote que se dejaría poner en una jaula por su amada? Carrasco no puede pensar en una forma poética viable dado que el nombre de Dulcinea tiene 17 letras, pero él encontrará una manera. Eso es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente vídeo. Si te gustó este vídeo y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quixote, el Caballero Andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. Gracias por ver el video.